¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! One, two, three, four... ¡Buenos días y bienvenidos a FullHP! Hoy es jueves, tenemos muchísima información que daros para que podáis pasar el fin de semana con tranquilidad. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar a quien me acompaña de momento en solitario, porque usted tiene mucha faena, a Robita Huehuaycon. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! También conocido como el buen Juste. ¡El Juste bueno! ¡El auténtico! ¡El auténtico! ¡No, Joke! ¡No, Joke! De hecho, ya os lo digo, el Juste tiene mucha faena, está hasta el culo entre ellos por maníacos y la european y demás, en cuanto tenga un rato, se viene, lo presento y let's go. Ahí está. ¿A quien creo que no hará falta presentarle? ¡Oh! ¿No? Yo creo que ya no hará falta presentarle. Yo creo que no. Ahí lo tenéis. ¿El japonés más rápido a este lado del monte Fuji? ¡Oh! ¿Con su sombrero de vaquero? ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Te digitalizo! ¡Pum! ¡Digitalizado! ¡Pum! Ya estás en The Destrending y tú no lo sabes, no, no. Digitalizado, ahora me perteneces. Me lo imagino ahí. Es que no paro de ver el vídeo, ¿no? Y por mucho que veo el vídeo, gana todas las veces. Todas las veces. No lo he visto perder ni una lección. ¿Cómo es posible? De hecho, el tall whitey boy siempre mira como en plan como dice, es que le he dejado. O sea, es como cuando miras al padre de un hijo, ¿vale? Que le dejas en el parque, le dejas que te gane algo y miras al padre en plan como... ¡Ja, ja, ja! Es pequeño. ¡Ja, ja, ja! Le dejo ganar. Es la hostia. Así que ser con Kojima. Lo Kojima es la hostia, como también son la hostia nuestros patrocinadores. Te convierto en cinemática, ¡pum! Pues como te lo decís. Ese es el poder de Kojima. Es el poder de Kojima. Decía que también son cojonudos nuestros patrocinadores. Rakuten, Instant Gaming, Legión y Envidia. Y lo que vamos a hacer es, vamos a meter hoy también, porque recordad, sale mañana. Vamos a hablar de Instant Gaming. Este precio cojonudo también que tiene para Zelda Link's Awakening. Sale mañana. Ahí lo tenéis. A un 20% de descuento. Mañana lo tenéis. Las notas se liberarán esta tarde. No he visto nada de notas, pero me da a mí que lo va a pegar. Pero vamos. Como si lo viéramos, ¿no? Pero vamos. Vamos, hombre. Este juego va a ser un cañón. No hace falta ni que miréis. Que vayáis directamente y lo compréis. Dudo que Nintendo no haya cuidado de un título como este. Pues ya sabéis. Mañana os pilláis la Lite, que sale... Bueno, su fecha oficial de lanzamiento es mañana. Ya hemos visto esta semana que había gente que lo tenía un poquito antes. Y venís aquí, Instant Gaming. ¡Pum! 20% de descuento. El Zelda Link's Awakening. El lunes, pues venís a FullHP y me decís... Me lo he pasado ya tres veces, porque soy un vicio. Sí, que verdad. Alguno habrá, que se lo pase. Alguno habrá. Y, pues, Juste, a lo mejor. Juste se va a pegar este fin de semana. Una viciada que va a ser acojonante. Es lo que tiene. Pues tiene la Switch. Y este fin de semana, pues, tendrá tiempo porque se lo pase. Todo lo que quiera. Ya, ya. Ya sabéis. Mañana sale el Insawakening. Pero lo que salió ayer. Hoy. Lo que salió ayer. Y por eso vamos a empezar hoy. Vamos a abrir con el programa. Es el nuevo Pokémon. Ya sabemos cuál era el Pokémon pixelado. Sirfetch. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es? Sirfetch. 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 A ver. Si el otro Pokémon era Farfetch. Este tiene que ser Sirfetch. Ah. Pues mira, sí. De hecho, se trata de Sirfetch. Que será una evolución del Farfetch de Galar. Que es una forma alternativa de uno de los Pokémones de primera generación. Una forma alternativa. No una evolución. Yo también lo vendí por el Twitter como una evolución. Y es la forma que le dan al Pokémon en este juego. ¿No? Se supone. ¿No? Es como que hay una evolución. No, no, no. Farfetch de Galar es una forma alternativa que aparecerá en Pokémon Cuchillo y Cuchara. Y se podrá evolucionar a Sirfetch. De hecho. Ah, vale. Sirfetch será exclusivo de Pokémon Espada. De Pokémon Espada. Así es. Así que es de esperar que Pokémon Escudo o Pokémon Cuchillo, como lo quieras llamar. Pokémon Cuchillo y Cuchara, como lo quieras llamar. Pokémon Cuchillo. También tendrá su propia evolución. Ya lo tenemos. Y de hecho, lo sacaron en un vídeo ayer en Nintendo en su Twitter. que no lo voy a poner porque son Pokémones y encima solo dura 30 segundos. A la gente le gusta. Hay que ponerlo. A la gente le gusta. Hay que poner los Pokémones. Ay, qué misterio. A la gente le gusta. Qué misterio había ahí, eh. Qué misterio, tú. A la gente le mola. Let's go. A la gente le gusta. Casi nada. ¿Te gusta, Mikael? ¿El diseño? ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Lleva un puerro en la mano, ¿verdad? Un puerraco. Un puerraco grande. ¿De puerro o de un puerraco? ¿Estás hablando de los Pokémones o qué? Hombre. Hola, bro. Buenos días, arroba injustificado. A mí personalmente me parece una mierda. El diseño no me gusta a granada. Sí que mola cuando lo ves pintado, cuando lo ves dibujado a lápiz y tiene unos ojos bastante vaciletas y es un poco edgy. Sí, pero no me gusta el diseño. Nada. Me parece bastante feo. ¿Te parece feo? A mí sí. Es que me importa un pepino. Sé que tiene varios elementos. Ah, porque me parece que está chulo. En el fondo me importa un poco una mierda, pero sé que tiene varios elementos que llama la atención, pero a mí me parece, en general, me parece feísimo. Así mola, así mola que te cagas, pero en el juego no. De estos temas opinad vosotros, que son los que... No, yo hablo del diseño al final, no hablo de otra cosa. ¿A ti te parece guay, Juster? Sí, no, está chulo. No sé. Así dibujadito está chulísimo, pero después en el juego es un pollo blanco gordo con un palo gigante. O sea, a mí no me parece que está chulo los dos. Es que, no sé, a mí lo del puerro me llama la atención. Bien, pero bueno, es lo que tiene cuando tienes un target de niños, pues es un puerro y no pasa nada. Bien, podemos después de... ¿Cuántos subs para que Micael juegue al Pokémon en directo? No, no seáis así. Por favor, os lo pido. Le cambiaría los nombres a todos. No, no, le pondría Pepe Juan Manolo, tío, Lolita. Paso, no, no. No, no, por favor, suscribiros porque os gusta el programa, pero no para fastidiarme. Por cierto, una cosita que me he descojonado con la descripción de este Pokémon. Dice... El Farfetch'd de Galar puede evolucionar a Sirfetch'd tras participar en numerosos combates. Son calmados y serenos y, a la hora de luchar, para ellos lo primero es jugar limpio. Tal es la nobleza que demuestran en combate que a menudo aparecen como tema central en muchas obras de arte. Un cuadro en concreto, muy famoso en la región de Galar, representa la escena de un duelo entre Sirfetch'd y un escabalier. Al luchar, Sirfetch'd usa el tallo afilado del puerro a modo de lanza y las hojas gruesas como escudo. Su puerro es su posesión más preciada y lo atesora durante años. Cuando acaba por marchitarse, Sirfetch'd se retira y abandona los combates por completo. ¡Me cago en la puta tú! ¡Qué lore, nano! ¡Hostia, que lore tiene los Pokémon y yo no lo sabía, tío! Sí, hay algunos que se inspiran bastante, sí. ¿Se inspiran o se flipan? Hay algunos que le dan bastante al puerro del farcón. Eso está bien dicho. Es la hostia, tú. Me ha flipado. Me ha flipado el pedazo lore. Y yo pensaba que, no sé, que el lore de Guajame 40.000, pues estaba muy guay, el futuro apocalíptico. Genano, lo del puerro. El puerro no ha matado. El puerro es la hostia. Vas a comparar. Pasemos a la siguiente noticia. Ya sabemos que cuando se te marchita el puerro, te toca retirarte. Estos, estos... Pásate el puerro. Estas metas finales no suben. Tengo un minuto más tarde. Ay, tú cuando un día te levantas menos para abajo y se te marchita el puerro, poco te queda ya por hacer. A ver, yo a lo mejor me meto a veces con los Pokémon. Puerro, lo respeto, ¿vale? Lo respeto. Pasemos a la siguiente noticia. Ahí la tenéis. Dragon Ball Z. Kakarot. Kakarot. Protagoniza un nuevo gameplay con Vegeta. Está guay porque hemos estado viendo otros game shows. Hemos estado viendo trailers, pues, insulsos o montajes sobre Dragon Ball Z. Y este es gameplay gameplay. Y podemos ver a lo que yo diría que es 100% cómo va a ser el juego. No sé en su totalidad, pero varias, probablemente sean repeticiones de lo que podemos ver en este trailer, que lo voy a poner de fondo mientras hablamos, a ver qué os parece. Pero, coño... A ver, a ver, a tiempo todavía para salir y pueden haber cambios. El combate se ve bien. A mí no me gusta ese estilo de combate. Menos para un RPG. Pero, coño, mira, vamos a echarle un vistazo. Lo pongo de fondo mientras hablamos. Mientras lo vamos cargando, lo que me he echado un poco para atrás de lo que habíamos visto del título es que el mundo parecía un poco austero y bastante cutroso a la hora de enlazar una misión con otra, ¿no? Parecía como muy simple. No sé qué tal se verá ahora, la verdad. A ver, estamos en septiembre. El juego sale en enero para PS4, Xbox One y PC. Y no sé si pueden haber mejoras técnicas, imagino que sí. Pero, mira, aquí lo tienes que... Hombre, esta zona es más bonita para de ver, desde luego. A ver, esto es un sitio donde va a pescar, pero va a pescar a los Saiyajin. Porque, ahora veréis, estas son las típicas cosas que a cabra voladora le encantan. Lo de pescar, seguro que se pilla el juego. Mira, mira, así es como pesca a los Saiyajin, nano. Pum, a tomar por culo. Pescado. Y luego, esto, pues, imagino que sea el típico... Típico minijuego. Y luego, vuela hasta un campamento donde... Os lo voy a poner... Aquí, vuela hasta un campamento donde lo cocina. O sea, esto es... O sea, más japonés... O sea, más JRPG no se puede ser. Desde luego. Desde luego. Y si la pantalla de carga entre el mundo y sentarse es de 30 segundos, ya ni te digo. Hombre. En eso sí que igual sí que mejor en adelante. Y luego, aquí se lo come y tal. Y ahora veréis cómo se mueve por el mundo. Bueno, más 3% a la defensa de ki. Pues de puta madre. Y bueno, ahí ha salido restaurada la salud y imagino que el ki de la party. A lo mejor vas con más gente. No solo eres tú solo. Llevas una party. Pero bueno. Aquí lo vais a ver moverse por el mundo. Ya te digo. Esto tiene pinta de que sí. Esto va a ser. El juego va a ser esto. Personalmente me gusta mucho la iluminación como se ve. Mira, llega una ciudad y también hay cositas en el aire para coger. A mí esas cosas me desesperan. Te lo juro. Eso de que llegues a un sitio y tengas que... Ah, bueno, mira. Llega un sitio nuevo. Voy a empezar a coger las mierdas antes de ponerme en el ruto. Pero bueno. Ya te digo. Ahora veréis. Ahora veréis. Esto es poca casi. Llega un sitio. Por ahí en medio. ¿Ves cómo se va volando? Esto más o menos es estándar. Y de hecho, ya te digo. Se parece bastante al motor del... Del... Xenoverse. Del Xenoverse, sí. Aquí llegan estos tres bichos y le dicen... Bueno. Pues le diga lo que le diga. La cuestión es que se van a pegar. Es lo típico. Esto forma parte de... ¿Cómo ha sido? ¿De la nada? ¿De la nada? O sea, estaba volando de golpe. Sí, sí. No. Él ha recogido uno de los objetos que tenían una misión y al recogerlo han aparecido esos tres. O sea, que es un evento de una misión. Y sabes tú, ya lo veréis como combate. Abajo está su vida y su ki y arriba es la vida de esta gente. Es un poco... No sé. ¿Esto es JRPG? O sea, esto es Xenoverse. ¿No? 100%. Hombre, claro. Aquí ya el componente JRPG lo pierdes, desde luego. Habría que ver porque si ya le metes un sistema de combate... No veo por qué perder. O sea, quiero decir... JRPG está tan... JRPG también es Tales of. Yo es que... Tiene un sistema de acción. El problema que tengo y puede que afecta a mi juicio es que como yo JRPG los tengo siempre por los JRPG clásicos, esto, na, ¿no? No fallas tanto así. Sí. Hace tiempo que ya no es así. Ya lo sé, pero a mí se me escapa. Tales of Sinfonia es considerado uno de los mejores JRPG y no es un sistema de turnos ni de coña. Es del 2003. O sea, hace tiempo ya que no... No, no, para mí... valorar la... Vamos a ver, lo que estamos viendo ahora mismo es impresionante. Que esté hinchándole a palos ahí a un metro del suelo. ¿El Tales of se juega así y usted? Aporreando botones. Parecido al Kingdom Hearts. Ah, bueno, el Kingdom Hearts lo único que vi, creo que fue 10 minutos de un estil de Quentin, y se tiró de los 10, 12 cagándose. Lo que estamos viendo ahora es lo que más pulido tiene que estar de este juego de Dragon Ball. Que los combates sean apasionantes y estén chulos y sobre todo, es lo que te digo, tenés cuenta de que en algún momento puedes morir. Ahora mismo el Vegetta es nivel 40, ¿vale? Pero también digo que creo que la conversación de si es un JRPG o no es bastante... No, no, le estás dando vueltas tú, sí. Yo no... Simplemente hemos hablado de eso por encima. Yo no creo que... Porque tenga este tipo de combate y sea considerado un JRPG o un RPG a secas, va a ser peor, ¿no? Simplemente hay que valorar el sistema de combate que tiene. Ahí tenéis el último gameplay del juego. Ya os digo, a mí personalmente, igual es que soy demasiado purista y a veces afecta a mi criterio, pero es que yo esto de RPG, ¿no? Es que de verdad, me parece el Xenoverse, ¿eh? El Xenoverse yo hacía esto. Es que a lo mejor RPG sí que va a haber, porque yo por RPG... Es un sistema de RPG... Perdón, JRPG es un juego con sistema de niveles y con una historia. Esto es un juego con sistema de niveles y una historia, no hay más. Occidentalmente se le conoce un RPG como algo que te permite tomar decisiones. Pero es que creo que incluso este Dragon Ball te va a permitir tomar algunas decisiones y tal. Entonces, yo sí que le veo. O sea, no es una cuestión... Son conceptos ya tan amplios. Ha pasado ya tanto tiempo que los juegos tienen ya muchas más comillas y mucha más descripción debajo y tal. Yo, sin meterme en el fregado de si es sistema de combate o no de RPG, yo insisto, a mí esto me parece que es el Xenoverse. O sea, en Xenoverse hacías esto. Sí, pero tienes un mundo abierto, vas adquiriendo habilidades, tienes un montón de misiones... El sistema de combate... Joder, Xenoverse tenía un sistema de combate de pelea y nadie le dice que es un juego de peleas. ¿Me explico? Pero nadie dice tampoco que sea un RPG. Que este juego tiene este componente en batalla y todo lo que rodea el juego... Pero que el sistema de combate no puede ser un RPG, ¿no? Que un sistema de combate no hace un género solo. O sea, son muchas más cosas. A mí, otra cosa que me gustaría saber es... Ya se ha dicho que el juego se repetirá por... Bueno, tendrá las sagas, todas las sagas, ¿vale? Tendrá célula, tendrá freeset, tendrá bu. ¿Cómo lo harán con los personajes? Quiero decir, ¿estará el juego dividido como capítulos, uno por cada saga? ¿O podrás llevarlos... Sí, pantalla en negro y inicio una siguiente saga. Es por lo que apostaría yo. Y capítulos, en el sentido de que te pasas una misión y a lo mejor te ponen... Tres meses después o simplemente apareces con otro personaje. No lo sé. Esto tiene que estar muy bien montado, ¿eh? Porque a lo mejor tú puedes estar subiendo un personaje de nivel o dedicándole unas misiones o dedicándole un equipamiento si es que lo hay o dedicándole algo, ¿vale? Para que después te lo quiten y que tú digas, coño, ¿ahora qué hago yo con este tío? Ahora me dais a Yamcha, por ejemplo. Ahora estoy usando a Gohan. Yo no quería a Gohan. Yo he llevado a 15 horas con Vegetta. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces tiene que estar también muy bien montadito. Sí, no. Que tiene que estar muy bien montado, pues esperamos todos. Pero me gustaría saber cómo lo hacen. Porque yo le tengo mucho cariño a la saga. Me flipo con Goku de la parra y sobre todo con Vegetta y, coño, me gustaría saber si... Pues no sé, está dividido por capítulos y tienes que... A lo mejor cada capítulo tiene su propio mundo abierto y no lo sé. Yo he conocido por este juego. Poco a poco iremos y no vamos a estar viendo más. Es que en teoría lleva todas las sagas, ¿no? A ver, las de Z las lleva todas. De momento confirmadas todas. Tengo curiosidad. A lo mejor hacen eso. A lo mejor lo dividen por capítulos. Cada capítulo es una saga y un mundo abierto. Pues yo qué sé. Freezer, Snamek y Boo y Células la Tierra. Con diferentes cambios porque también son diferentes en el hilo temporal. No lo sé. No sé cómo lo van a hacer, pero ya te digo. Le tengo ganas, pero es que lo veo y digo, coño, esto es... Pues sí, tendrá... Es más RPG o con mucho componente RPG en cuanto a diferenciado con Xenoverse. Pero es que combates en la porra de botones de Xenoverse. Es un sistema de batalla de Dragon Ball. También te digo que yo dudo que... Dudo que sea... Que fuera atractivo encontrarte a Goku y darle a... X... Atacar X Kamehameha. O sea, no... Perdería todo lo que Dragon Ball significa. Dice eSports Watchmen. ¿Será un Budokai al uso con puntos en skills y stats? Pues a lo mejor. O un Xenoverse al uso. Y dice NeoRise. ¿Pero se puede ambarimear y que se hagan setas o no? Ah, no lo sabemos. Eso depende de... De lo bueno que sea el juego. Digo yo. La siguiente noticia que os he traído. Sé que os interesa mucho. Os interesa mucho Call of Duty. Os interesa mucho los juegos de móvil. Por eso os aviso de que Call of Duty Mobile. Concreta su fecha de lanzamiento en iPhone y Android. De hecho, el próximo 1 de octubre llega Call of Duty Mobile. Para Android y iOS. El título está siendo desarrollado por el equipo Timmy de Tencent. Lo que es una colaboración entre Activision y Blizzard. O sea, Activision Blizzard y el gigante chino. Y Tencent no es la primera. Ya os lo adelanto. Y de hecho, este juego todavía está esperando su aprobación en China. ¿Vale? Pero en China ya hay 16 millones de jugadores pre-registrados. Para en cuanto salga. Pero todavía lo están aprobando. Ya sabéis que en China las cosas van despacio. Bueno, entonces yo creo que si yo no lo juego. Si ni siquiera me lo descargo. Dudo que echen de menos mi descarga. Así que bueno. Que disfruten del público chino. Esta gente de Activision. Dudaría que echarán de menos tu descarga. En cuanto al juego. Mezclará conceptos como de las sagas Modern Warfare. Del 1, 2 y 3 y Black Ops. Mapas de Modern Warfare como Crash y Crossfire. Mapas de Black Ops como Newtown y Hijackered. Los modos que tendrá son el típico combate por equipo. Buscar y destruir todos contra todos. E incluirá, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Un modo Battle Royale. Con 100 jugadores en un inmenso mapa. Repleto de referencias a la marca. La preinscripción ya está disponible. Yo digo, el juego sale menos en China. Que está pendiente de aprobación. Sale el próximo 1 de octubre. Os podéis preinscribir. Y para aquellos que os suenen estas características que he mencionado. En China sí que desde 2013 está disponible un Call of Duty. Que se llama Call of Duty Online. Hay gente que incluso lo ha jugado por VPN. Youtubers y demás. Y este Call of Duty Online ya hacía esto. Ya mezclaba conceptos de los tres primeros Modern Warfare y de Black Ops. Era free to play. Y era solo para PC. Y tenía campaña y multijugador. Así que esto parece que... Y más cuando lo ha hecho un equipo de Tencent. No es más que portar a móviles. Y bueno, para todo el mundo. Esta versión de Call of Duty Online de 2013. Y por cierto. Antes, hablando sobre este juego. Este fin de semana. Es el segundo periodo de beta del Call of Duty Modern Warfare. ¿Vale? El... 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 El no de móvil. ¿Vale? El de consolas y PC. Y... El plan es el siguiente. Hoy y mañana podrán jugar todos los jugadores de PS4. Y aquellos de PC y Xbox One que lo reservarán. Y ya el sábado y el domingo. Beta abierta para todas las plataformas. Es decir. Si tenéis curiosidad por saber cómo será el próximo Call of Duty Modern Warfare. Sábado y domingo. Todas las plataformas en abierto. Independientemente si es reservado o no. Podréis catarlo. Yo igual lo cato. Porque me gustó mucho el Modern Warfare. El Modern Warfare 1 me encantó. El 2 también me gustó mucho. Pero es que lo que supuso el 1. A mí el 2 me parece mejor juego que el 1. Pero el 1 fue... Fue la hostia cuando salió. Y tengo curiosidad por ver si lo han hecho bien. Tengo entendido que es un juego más táctico. Que es algo más lento. Los movimientos son más toscos. Hay muchísimas coberturas en los mapas. Y bueno. A ver qué tal. O sea. Yo sé que es un juego que yo ya no voy a disfrutar. ¿Te lo han chivado tus colegas de PS4? ¿Qué le han estado dando? He estado viendo cosas. Y si ya han estado hablando. Y bueno. Me informo un poquillo. Muy muy por encima. Así es que tampoco me interesa demasiado Call of Duty. Creo que es una saga que está empezando a pasar de moda ya. Pues yo lo digo de verdad. Ahora que tengo 600-600 y me lo puedo permitir. Este fin de semana me lo bajo. Y lo pruebo. Ya te digo. A ver qué tal. Tengo curiosidad. A ver qué tal. Yo sé que es un juego que si lo juego voy a disfrutarlo un tiempo. Pero el tiempo va a ser muy reducido. A lo mejor a las dos semanas ya me cansa de jugar al mismo juego que jugaba hace 10 años. Entonces ese es el tema. Sí, ¿verdad? Bueno. Estoy aquí haciendo mi programa sobre League of Legends. Tú no lo vas a jugar. Bueno, tú y usted. ¿Cómo tienes este fin de semana con The Link's Awakening? ¿Ya te has organizado o no? ¿Qué me voy a organizar si tengo que hacer la realización de la European Master? ¿Sabado y domingo hay European Master? Hombre, dos mejores de tres. Cuatro mejores de tres. Cuatro mejores de tres y recién salido el Link's Awakening. Madre mía, Dios te odia. Así es la vida. Dios te odia. Lo siento mucho. Te acompaño en ese momento. Gracias. La siguiente noticia, Cube World, os acordáis que la semana pasada hablamos de él, de que había resucitado después de años en silencio y que el creador había dicho, pues sacaré el juego entre septiembre y octubre. Eso es lo último que había dicho. Bueno, pues ahora ya sabemos que su beta cerrada comenzará el lunes que viene, 23 de septiembre y podrán acceder todos aquellos jugadores que tengan un alfa y durante la beta podremos probar la aventura en solitario y su multijugador cooperativo. Así que, coño, no es ningún farol. Ha vuelto después del silencio. Ha dicho que el juego se adoran de septiembre y octubre. Me imagino que más octubre que septiembre, pero el lunes que viene, todos aquellos que tengáis la alfa, que la compráis en su momento, podréis probar pues esta nueva alfa, bueno, beta cerrada, de Cube World. Hostia. Todos aquellos que se la comprarán en su momento, pues se alegrarán. Ay, mira, vamos a probarlo. Oye, una cosita sin plan súper rápida. Oye, ayer dijimos lo de comprar la tarjeta de 50 euros de la Play y ayer solo compraron tarjetas de 50 euros de la Play. Entonces, no sé cuál es el motivo. Si alguien me lo cuenta... ¿Ayer no pusimos eso? No sé, no me acuerdo. Llevamos un par de días solo diciendo tarjetas de 50 euros de la Play y ayer solo compraron tarjetas de 50 euros de la Play. Entonces, pues, sois unos cracks. Hostia tú, qué bien. Yo juriría que ayer también hablamos sobre Links Awakening y la tarjeta llevábamos un par de días abastrándola. Porque en medio del programa empezaron a llegar las claves de Link Awakening a la gente. Y dije, aquí, amigos. Ah, es verdad. Es verdad. Amigo, amigo, amigo. Vale, vale, vale. Pues hoy hemos puesto... Pues como sale mañana hemos hablado del 20% de descuento de Instant Gaming de Link Awakening. O sea, sale mañana... Ya me he pillado a mí al Link Awakening. Sí, ya te lo has pillado. Sí. Para no jugar a este siguiente. Me cago en la puta. ¿Queréis que os confiese una cosa? Sí. No encuentro la Switch. ¿Qué os parece? Hostias. No sé dónde está. Entonces... Pero no sabes dónde está en tu casa o cabe la posibilidad de que no esté en tu casa. No, no. Si no está en el plato del programa, no está la Nintendo Switch. Entonces tengo... No, no, que cabe la posibilidad de que la Nintendo Switch esté en algún asiento de algún metro o algún autobús. No, no, no. Que a mí no me sorprende. Que a mí no me sorprende para nada. Eso no es muy probable. Ya, 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 ya. Lo que hay, amigos. Escucha, este tío ha venido aquí. Este tío ha venido aquí a Cartagena y se ha dejado. Y se ha ido de las 3 horas de estar de camino a Madrid. Ha dicho, oye, está allí el cargador de la Switch. Bueno. Pero el cargador lo tienes, ¿no? Sí. Ah, pues con eso hay un bizcocho mañana hasta las 8. Pasemos a la siguiente noticia. Rip la Switch. Una F por la Switch de Juste en el chat. Pasemos a la siguiente noticia. Me encanta esta noticia. Así es el nuevo e implacable castigo de Valve a los jugadores tóxicos de Dota 2. Resulta que la nueva actualización de Dota 2 ha traído muchos elementos que pedía la comunidad. Entre ellos, la posibilidad de atención, porque si sos jugador de League of Legends quizás suene. La posibilidad de reportar a usuarios que no sigan el rol asignado en la partida. Y también otra solución demandada. Otro elemento demandado por la comunidad era la solución a un Boo que permitía jugar con cuentas Smurf. Aunque no tuvieran un número de teléfono único. Bueno, resulta que cuando tú quieres jugar Ranked, tienes que meter el número de teléfono a la cuenta de Steam. Y entonces, si la cagas, pues también te banean el número de teléfono. Y no es simplemente como hacerte otra cuenta de Steam y ponerte a jugar al Dota y jugar las 100 horas que necesitas para jugar Ranked. También te meten en la Blacklist el número del móvil. Pues había un Boo que les permitía sortear eso y se ve que tenía una oleada de cuentas Smurf que se te va a la puta olla. Y además de estas dos cositas, también han empezado una oleada de baneos de 19 años. Están baneando a la peña 19 años. Y resulta que, pues en realidad se han dado cuenta de que lo de los 19 años no es casual. En realidad es permanente. Lo que pasa es que en 32 bits lo máximo que te pueden meter es hasta el 19 enero de 2038. Que son dentro de 19 años, pero vamos, que no. Que son baneos permanentes de puta madre. Te podría decir que sí. Y ahora mismo, Valve tiene pensado aplicar más baneos de estos permanentes y bloquear estos números de teléfono asociados a estas cuentas para que no jueguen más Rankeds. A mí me encanta. Me encanta que se banea peña por ser unos sinvergüentas. Hombre, claro. A mí esto me encanta. A mí esto me... Es lo que tiene que suceder. Sí que es verdad que no vas a encontrarte seguramente ni en Dota en ningún juego de equipo. A nadie baneado por no seguir su rol. 20 años de baneo, pero a lo mejor un castiguillo sí que se lleva. Al final, cuando juegas estos juegos tampoco puedes matar al sistema de baneos de Valve o de LoL. O sea, juega mucha gente. ¿Y cómo controlas que alguien sea un sinvergüenza? Se controla... A ver, se controla facilísimamente. Facilísimamente lo controlas. Lo que te tienes que preguntar es... ¿Te interesa controlarlo? Es decir, aquí debemos de tener en cuenta que es la parte interesada. Valve por su lado y Riot por el suyo. Ellos son los jueces, los únicos que tienen todos los datos. Y además tienen un interés que es que mucha gente juega su juego. Es decir, la persona que debe de mantener el juego... O sea, la entidad que debe de mantener el juego limpio. ¿Le interesa no banear a gente? Vamos mal. Vamos mal. Pero no se puede hacer otra cosa. Es decir, en su juego pues hace lo que les da la gana. O sea, pero... Hostia, tú. Cuando banean a Peña para siempre que dicen... Mira, tío, no vuelvas más. A mí esto me la pone como el caballo de un guayón. Hombre, yo no soy en Dota, pero cuando banean a alguien para siempre en el LoL... Ha tenido que hacer muchas. Nunca banean a nadie por una. Ha tenido que hacer varias. Se ha jodido muchas partidas ese tío. Eso es la... No sé. Es que lo digo muchas veces. En mi opinión, Rayo, ni Valve, ni ninguna empresa... Tienen la culpa de que la gente sea subnormal. Y eso no tiene la culpa. Ni Rayo, ni Valve, ni tienen... No estaría guay. Ni tienen ninguna... Un segundo, un segundo. Ni tienen ninguna obligación a corregir a la gente y educarles. Eso lo hacen los papás y las mamás. Pero sí que son responsables de que la gente se comporte como un imbécil en su juego. Y mortifique a otros jugadores. Esa es mi opinión. Desde luego. Pero esto... Coño, una medida creo que estaba teniendo ahora por el chat. Sí que es verdad lo de registrarse con un DNI. Tú tienes tu DNI, tu cuenta. Punto. Si te portas más, pides tu cuenta. Y ya está. Y no puedes hacerte otra porque solo tienes un DNI. Y desde luego. No sé. Yo es que eso de... Yo estoy en contra de perder el anonimato en Internet. No sé. ¿Cómo? Que estoy en contra de perder cualquier tipo de anonimato en Internet. Yo no estoy. Yo estoy totalmente a favor de perder el anonimato. Te voy a contar por qué. Hombre, estás recibiendo un servicio de una empresa. No, no, no. Te voy a contar yo el por qué. Porque no es verdad. Porque yo ya no soy anónimo. Entonces no es justo que haya un montón de gente que como es random, nadie sabe quién es. Y yo cualquier cosa que diga la tenga milimétricamente controlada por un montón de anónimos. Lo siento, pero no es verdad. No hay un verdadero anonimato en Internet. No lo hay. Porque yo y toda esta gente que es más o menos medio famosa o lo que sea. Ya enseguida cualquier cosa que digamos, catapum. Pero luego enseguida la gente se hace una cuenta por no sé dónde y ya están pillados. Y además, si Federico, que está trabajando en un McDonald's o en un bar, hace tal cosa, a esa persona a su trabajo no le va a afectar. Pero como a mí se me ocurra abrirme una cuenta y enseguida descubran que soy yo, pero de forma anónima la que me cae es gordísima. Así que lo siento, pero es que el anonimato ya no existe. Existen las trampas, existe la gente pública. Yo creo que el anonimato existe salvo para un pequeño grupo de personas entre las que tú probablemente te encuentres. Pues entonces, como yo no puedo tener la facilidad del resto de la gente, no es justo y debería desaparecer. No, a mí me parece que lo que no es justo es que se te persiga a ti y pues eres famoso. O tener... Ya no es famoso, es que no es famoso, pero soy... Pero no soy... Pero ya no soy... Anónimo, anónimo. Anónimo, anónimo no. Tú has elegido no ser anónimo. Juaje, eso no funciona así, compañero. O sea, ¿cómo que yo he elegido no ser anónimo? ¿Tú quién eres? A lo mejor me pongo a buscar información y de repente te saco cinco webs y estás afiliado, estás registrado en 50 páginas porno. ¿Qué hago? Lo pongo en público. Juaje 60. Con este nombre estás afiliado en 50 páginas porno. ¿Te parece bien? ¿A que no? Pues ya está. A mí, en cualquier caso, perder el anonimato en internet me parece que no es bueno. A mí me parece que es un bien que en el futuro lo vamos a agradecer muchísimo. Yo creo que sí. Lo vamos a agradecer que flipas. Una cosa es navegar por internet y tienes que poner mi cuenta para Google y cosas así. Te voy a contar para qué. Una de las estrategias de la extrema derecha desde hace varios años, tanto lo que estamos viendo en Europa como lo que estamos viendo en Estados Unidos y tal, son estos bots automáticos. Estas cuentas bots que están generadas de forma automática que como no hay ningún tipo de control a la hora de crear cuentas, una persona puede hacer 200 cuentas y avasallar mensajes que van en contra de la ideología que estos partidos intentan hacer. Y de repente ves fulanito, 1, 2, 5, 6, 7, 4. Y ves la foto de una persona que está hecha con la página web esa que genera rostros falsos que parecen totalmente reales. Entonces, si quitamos el factor, si una persona anónima no pudiera verse a una cuenta, quitamos ese factor, todas esas cuentas desaparecerían. Y luego toda esa gente que se pone a insultar, a vejar por redes sociales desde el anonimato, esa gente desaparecería o estaría mucho más castigada. No es justo, o sea, no es justo que a una persona de repente le puedan decir cualquier barbaridad. Yo ayer le leí a una persona por seguir una broma que enhorabuena, me alegro mucho, no sé qué, por tu hermana monta. ¿Por qué? Porque es una persona totalmente anónima con un nick totalmente anónimo. Y esas cosas te las encuentras todos los días en redes sociales. Y no es justo que porque a ti te dé la puta gana de ser un puto cafre se permita. Porque es que al final es eso, al final no existe. Está la gente que está desde el anonimato tranquila y la gente que está desde el anonimato haciendo daño a todos los demás. Pero también se perdería gente que desde el anonimato aporta cosas buenas y que no le interesa perder ese anonimato. ¿Quién? Pues, por ejemplo, los casos cuando hay revueltas civiles en ciertos países en redes sociales. Si los pudieran saber quién es y castigarlos, se liaría. No, pues ya está. Estás desde yo en... Es que ese tipo de cosas... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo es que estoy totalmente en contra de perder el anonimato en internet. Pero es que yo creo que ya no es... No, no, no. Es que una cosa para mí... Es que creo que ya no es perder. O sea, yo comprendo lo que dice Justed de que el anonimato en internet lo que hace es... Yo no pongo mi DNI para navegar por Google. Yo pongo mi DNI para tener una cuenta en Leon Legends. Para que todos podamos estar en las mismas condiciones y el que se porte mal se vaya a la mierda. No para meterme en series junkies tengo que poner mi DNI. Eso no, porque eso pierde la esencia de lo que significa internet, que es compartir sin tener que dar ninguna explicación. ¿De acuerdo? Pero otra cosa muy diferente es llegar a un punto en el que la gente no se porta bien, porque son unos pedazos de sinvergüenzas, por norma general. Y el anonimato hace que seas más canalla de lo que realmente eres en tu vida real. Pero, coño, en un servicio como Twitter, que te estás ganando los muertos de la gente... Ayer le decían a David Fernández, el periodista de este videojuegos, le vacilaban dos o tres veces. Un pavo le ponía muérete dos o tres veces y había borrado el tuit, pero había hecho una captura y le ponía la captura porque así no le banean de Twitter. Pon el DNI de ese tío. Y a las dos horas ese tío no puede hacerse más una cuenta de Twitter. Fuera de Twitter, para siempre. A mí eso no me parece mal. Otra cosa muy diferente es que buscando, yo qué sé, Alita Ángel de Combate MKV, tenga que poner mi DNI. Entonces, es otra cosa, ¿de acuerdo? Ojo, una cosa. Yo con perder el anonimato no me refiero a que todo el mundo le dé y sepa quién es esa persona. Ahí está. Digo que sea total y absolutamente accesible para las autoridades y para la gente que controla la web el tener la información. No que yo de repente quiera saber quién es esta persona, su nombre y apellido. No, no, tú sigues siendo Fireball o como quieras llamarte, pero para el servicio de LeoLegend, coño, has dejado tu DNI por si la lías alguna vez, coño. Es que no tiene más. A mí que las autoridades tengan datos. Es que las autoridades ya tienen tus datos. Otra cosa es como los usen. Ya, ya, ya. Tú vas a jugar a un juego. Si la lías tú gorda, si la lías tú gorda, a la puerta te van a tocar. Oye, Internet no es la jungla. Si la lías en Internet, a la puerta te van a tocar. No, yo entiendo que el anonimato en Internet ha proporcionado herramientas para gente imbécil. Pero es que para mí no es Internet. Para gente imbécil y frustrada ha proporcionado las herramientas para comportarse como los energúmenos que no tienen cojones a comportarse en la vida real. Eso lo entiendo perfectamente. Pero de ahí a retirar el anonimato en Internet, yo soy partidario de que no. Y mucho menos de que las autoridades tengan datos. Yo creo que solo favorece a la gente que quiere hacer daño. Yo creo que sacar, que las autoridades estuvieran identificadas a todo el mundo hace exactamente lo mismo que acaban de decir. De un servicio como León Leyes que ya está identificado. A mí que más me da que me pillen mi DNI si eso lo que va a hacer es quitarme gente de encima. Ya no porque las leyes y te toquen a la puerta, sino porque cuando te banen esa cuenta tú no puedes hacerte otra cuenta para seguir haciendo daño a la gente. Tú te quedas sin jugar por pedazo de cabrón y por mal compañero. ¿Sabes? Yo no estoy diciendo que en Internet, en Internet. Total, la palabra Internet no significa cosas. No, yo estoy diciendo que en un servicio como León Leyes, cuando te registras, pones una cuenta que va a ti o a tu número de móvil, a lo que quieras. Pero solo puedes tener una cuenta por persona. No puedes hacer rulas. Cuando te banean por mal compañero, por mal comportamiento, te vas a la puta. Y gente que te quitas de encima. Porque hay gente que tiene tres o cuatro cuentas. O más. Y a lo que se dedican es a joder. Y ya está. A ver, yo os digo una cosa. Por si no sabíais, si hubiera un interés económico en que esa gente se fuera a tomar por culo, sería... Es decir, yo os digo una cosa. Si Riot fuera a ganar más dinero baneando a esos mierdas, estarían baneados desde hace seis temporadas. Claro. Y si no están baneados desde hace seis temporadas, es única y exclusivamente porque Riot gana más dinero de esta forma. Punto. Igual está tensando el hilo para ver cuánto podemos aguantar. Los que no hemos flameado a nadie en nuestra puta vida y sabemos comportarnos en internet, cuánto aguantamos antes de que nos vayamos. Hacer matemáticas. A día de hoy... Hombre, claro que son matemáticas. Hacer matemáticas y dices, pierdo tantos, pero me quedo con tantos. Bueno, a día de hoy sí que... ¿Cuánto gastan estos? ¿Cuánto gastan estos? ¿Cuánto gastan muchísima gente? A día de hoy Ríos ya no puede hacerlo. Estaría baneadísimo ya, hombre. A ver, funciona de esta manera. Tú tienes que poner un baremo, ¿vale? Tienes que poner un límite y decir, vamos a banear hasta aquí. Si baneamos hasta aquí, nos quitamos X personas, ¿vale? Pero si baneamos solo hasta aquí, se van Y personas y restas. X menos Y, ¿cuántas son? ¿Me sale tanto? Ya está. Obviamente. Si baneo más, ¿se van a ir menos personas? ¿Cuántas son las menos personas que se van? Porque si al final el baremo que pones para banear es más alto, y a lo mejor pones un baremo de yo que sé, de que baneas a un millón de personas, ¿vale? Sí, sí, es muy claro. Y con este millón de personas que baneas, la cantidad de gente que deja el juego por los tóxicos se reduce hasta 10.000 personas, ¿vale? Pero no sabemos, esos números no los tenemos nosotros. Ríos sí que tiene el número de decir, baneamos a 100.000 personas, pero se van 5.000. Pues si por banear 10.000 personas, o si baneamos a 100.000 personas, se van 5.000. Si baneamos a un millón de personas, se van 10.000, las matemáticas funcionan así. Me voy a quitar, prefiero quitarme las 15.000 personas antes que las 110.000 personas. Pues por supuesto, porque el baremo es puramente económico. Esas son las matemáticas. El baremo es puramente matemático y económico, y por lo tanto no puedes esperar justicia de una parte que tiene intereses económicos. Es decir, lo que puedes esperar es que, tal como se encuentra la empresa, siempre es buscando el mayor apoyo económico. Y si ellos saben que banean a gente y pierden dinero, pues no lo van a hacer. Punto. No lo van a hacer. No hay más. Y menos ahora, después de tanto tiempo. Pasemos a la siguiente noticia, después de este bloque político. Ay, perdón. En FullHP, como no podía faltar. Aquí tenéis más jueguecitos de móvil. Creo que hoy os estamos tocando bastante los cojones, pero vamos a tensar un poco más la cuerda. Bueno, a ver qué tal. Toad protagoniza el nuevo y divertido anuncio de Mario Kart Tour. Os recuerdo que Mario Kart Tour, la primera incursión de la franquicia Mario Kart en móviles, se estrena el próximo miércoles, 25 de septiembre, en Android y iOS. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Lo voy a poner en el trailer. Lo voy a poner en el trailer. ¿Por qué no? Si se los son 30 segundos. Jueguecitos de móviles. Aquí tenéis. Let's go. No. 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 Que guay, ahí lo tenéis Otro juez para el móvil A meterle ahí A meterle la pasta a los juegos Ah bueno, estás hablando con la gente La sección de menospreciar los juegos de móvil La verdad que me importa bastante poco Porque sé lo que va Con mi respeto a la gente Que vaya a jugar a Mario Kart Supongo que va a ser un juego por pantallas Que vas a tener energía y a correr hasta arriba De micropagos Y a disfrutar de un trin Y ya está Decía CultoPixel La sección de menospreciar los juegos de móvil Pero eso es todo FullHP No solo una sección Y no los menospreciamos Simplemente nos metemos con ellos Ya está Los gamers somos así Ojalá se pudiera decir otra cosa Pero no, hay que decir que es una mierda Y no nos equivocamos Lo siguiente es un juego Que alguno cuando os ponga el tráiler Tendréis ciertas reminiscencias Se llama Police Stories Sale hoy mismo ya En PC, PS4, Xbox One y Switch Y este es un tráiler Os lo voy a ir poniendo de fondo Porque Hostia Joder ¿Cómo se parece? A ver si soy capaz de acertar En los primeros 5 segundos del vídeo A qué juegos se parecen Me extrañaría que no fuerais capaz A ver Lo voy a poner de fondo Ahí lo tenéis Esto es el Hall of Miami Pero con polis Y con equipación de polis Con equipo médico Puedes matar a gente Los matas Y luego Por las palas Los resucitas Es algo que me flipa Y una vez resucitado Los interrogas Y ya te digo Es como tomarse muy en serio La fórmula Hall of Miami O quedarse simplemente Con el gameplay Ahí lo tenéis No está mal Al final Hall of Miami El gameplay Es tal como estamos viendo Ahora mismo Bastante más rápido Pero Lo que tiene Hall of Miami Es todo Todo lo que tiene detrás Toda la narrativa Que tiene detrás Al final el gameplay Es lo que está volviendo Ha creado un componente Más lento Y más No sé No sé cómo llamarlo Puede que tenga buena pinta Siempre y cuando La narrativa sea interesante A ver La verdad En teoría Este juego es Las mecánicas De Hall of Miami Pero la narrativa Pues probablemente A ver No me quiero aventurar Y cagaba Tú entras Muchos te esperan Con las manos en alto Debería tener Una narrativa interesante Y un componente más táctico Te esperan con las manos en alto Hombre Porque llevas una UCI Hombre Claro Hombre En Hall of Miami No te esperan Con las manos en alto Desde luego Pero a ver Uno de los puntos fuertes De Hall of Miami Era la narrativa Y parece que este juego Simplemente se ha quedado Con las mecánicas Que sí Que a lo mejor Son más profundas Pero no puedes esperar La narrativa De Hall of Miami No, no hombre Te tienes que quedar Incluso ni con la mecánica O sea Con el pozo de la mecánica Con lo más simple Con lo más llano De la mecánica Que es La perspectiva Y disparar Y que te esperen En habitaciones Pues aquí veis este Parece que tiene Más componente táctico Aquí veis este Hall of Miami De policías Que está disponible Hoy Hoy ya Se llama Police Stories Y podéis jugarlo En PC PS4 Xbox One Y Switch No luce mal Y otro juego Que me ha molado 55.8 millones Es Este Que se llama Disco Elysium Ya tiene fecha De lanzamiento Para el 15 de octubre Se ha desarrollado Por un estudio indie Que se llama Zaun Me parece acojonante Acojonante 15 de octubre En Steam Y Go Encarnaremos a un detective Con un sistema único De habilidades Que tiene a su disposición Toda una ciudad En la que interrogar A personajes Resolver asesinatos O aceptar sobornos Como dice la ficha Del juego Conviértete en un héroe O en un verdadero Desastre de persona Me ha molado La Os voy a poner el trailer Me ha molado El sistema de habilidades Es la parra Es la parra Os lo voy a poner Me cago en la puta A ver ¿Vamos charlando? Si, si, si Vamos charlando Vamos charlando Dura casi 3 minutos Pero vamos El El apartado artístico Está muy guay El apartado artístico Está muy guay Cuando llegue Porque se ven brevemente Las habilidades Son la hostia Son la hostia ¡Epa! Me gusta el arte del juego Si, en plan Ese toque decadente ¿No? Está guay Un RPG open world Unlike anything You've seen before Si, bueno Lo de Open RPG Supongo que será Por escenarios ¿No? Si Con Un personaje Un personaje Un personaje Puedes manipularlos Y encabronarlos Entre ellos Eso siempre mola En un RPG Esto sí que es RPG Papá Esto sí que es RPG Letrerito O sea Diálogos en el lateral Y decisiones En puntos Decisión 1 Decisión 2 Decisión 3 Hay casos Para ser soltados Pues te voy a decir Una cosa Miquel Por el tiempo Lo que estamos viendo Ahora mismo Este tipo de juegos Son un formato Que yo creo Que está bastante Pasado de moda Y tienen que tener Una personalidad increíble Y de momento Parece que la tienen Yo lo he visto Y este juego Me ha encantado Me ha encantado Y ahora enseguida Sale el árbol de habilidades Es la hostia Digo Pero esto es una maravilla Porque hay como Tres clases Y luego te puedes crear Tú una clase Propia He entendido por el fotograma Que se ha visto Que el sistema de combate Es por dado Pues cosa mía Porque salían ahí Dos daditos A ver A ver Aquí más o menos Se ve Sí que se ve Que haces como Pasas tiradas de dados ¿Sabes? Pasas checks de dados Pero mira Aquí se ve más o menos ¿Vale? Aquí Aquí está el inventario Esto sí que lo mismo Al principio Mirad esto Mirad qué maravilla De árbol de habilidades Intelecto Psique Físico Y motor Imagino que será Pues Motor O sea Habilidades motoras Y puedes ponerte Por lo que he estado viendo Por lo que he estado descifrando De este árbol de habilidades Tú por ejemplo Te pones un punto en intelecto Tú puedes decidir la clase Hay clases ya predeterminadas Con más intelecto Más psíquica Más físico Lo que sea O te puedes crear tú una Si tú tienes un punto en intelecto Se supone que A esas habilidades A esas por ejemplo Intelecto Tiene seis habilidades A esas seis habilidades Tienen de base un uno Y cada punto que te añadas En esa habilidad Te añade otro otro uno O sea Te añade otro punto más Por ejemplo Ahora mismo está Está señalando Compostura De habilidades motoras Que es la última de la derecha Y como podéis ver Tiene dos puntos En habilidades motoras Eso le da un dos Le ha metido un punto Habilidad aprendida Más uno Y suma total de tres Y también tiene Bonus de ítems Y bonus de los pensamientos Que a lo mejor son pasivas Que ganas O lo que sea Me ha encantado Qué árbol de habilidades Sobre todo Por lo que propone En cuanto a Yo que sé Tú ves intelecto Lógica Enciclopedia Retórica Drama Conceptualización Cálculo visual Todas estas cosas Pueden ser súper útiles Para Pues sí Mecánicas No combativas Esto puede ser la hostia Sí, efectivamente Al final es rol O sea Puro rol Que tú te pongas Que tú te pongas Una habilidad Y te dé puntos En abrir cerraduras No hay cosas más rol Que ese tipo de cosas Lo he visto Y me ha encantado O en ¿Cómo se llama esto? En gatusar a la gente En carisma Y todo ese tipo de cosas Y mira Y aquí sabes Lo que os digo Del arquetipo Tenéis el arquetipo De pensador Tiene 5 en inteligencia 1 en psique 2 en física 4 en motores En habilidades motoras Y luego vais el resto Y luego créate tú La propia tuya Coño Esto puede ser la hostia Este juego Esto puede ser la hostia O sea El 15 de octubre 15 de octubre Muy bien Pues ya lo sabéis chicos Porque tiene una pinta increíble Me ha gustado bastante O sea Me está gustando Lo que estoy viendo Buah A mí Ya os lo digo He visto hace traer Y digo Coño Pero este juego Está muy guay Este Mira Oye Además Te lo digo de verdad El apartado artístico Es justo Es ese Ese Pixelar Que no es pixelar Porque es en 3D Pero cuidado Coño Coño Que chulo Muy guay Tienen muy muy buena pinta Tienen muy buena pinta Sí señor Mucha personalidad Tiene este título Por lo que parece Dice Manito747 en el chat Roll No lo sé Yo es que Ya te digo Puede que a veces Mi criterio se vea Ensombrecido Porque yo soy bastante Punista en el roll Pero cuando veo Lo que puede ofrecer Un juego En cuanto a No combate De un juego de roll A no combate En sí mismo Si Si tiene esa faceta Bien potenciada A mí me da Más sensación de roll Que yo que sé Que pues Desde luego que sí Ponerte a pelear Apretando botones Esa es la sensación de roll Ya te digo Se llama Este juego Os lo recuerdo Se llama Disco Elysium Sale en Steam Y en Gold Ya tiene sus páginas El próximo 15 de octubre Tiene muy buena pinta Ya os digo yo Que me lo voy a apuntar Y si salen más trailers Diseño O cuando salga el juego Ya os avisaré La siguiente noticia Estos son de los jueguecitos Que te gustan a ti Dead Cells A ver Hombre Que pasa por aquí Los roguelikes Roza los 2,5 millones De copias Y al parecer Lo ha petado En Switch El estudio Indie Motion Twin Lanzó Dead Cells En versión Early Access En Steam En 2017 Y el verano pasado Lo lanzó ya La versión 1.0 En PC PS4 Xbox One Y Switch Desde entonces Ha vendido 2,4 millones Es decir Roza los 2,5 millones Y ahora mismo Tienen un equipo paralelo Que está creando Las actualizaciones Y los DLCs gratuitos Para el juego Como fue el caso De Rise of the Giant Que llegó en marzo Y están trabajando En un nuevo videojuego Y le han hecho Una entrevista En Destructoid A Steve Philby Que es uno de los jefazos Del estudio Y dice Lo de Switch Es una locura Es completamente Absurdo Dead Cells Se presta a ser jugado En una plataforma portátil Y a jugar Más de O sea Jugar una vida Más Una y otra vez Pero Las ventas Que estamos teniendo En Switch Son absurdas Coño tú Y pues La mayoría De YouTube De gameplays Que he visto yo Suelen ser de la versión De PC O algunos Pues alguna consola Pero de Switch Yo haría que no he visto De hecho De Cells No me Seguro que alguien Del chat Me lo sabe decir Seguro Pero antes de que saliera Su versión oficial Se tiró como año y medio Además yo recuerdo Que hace un montonazo Un amigo lo jugaba Y estaba prácticamente En calzones El juego O sea El juego ha ido evolucionando La gente lo ha ido viendo Hasta que salió Su versión Su versión oficial Y entiendo perfectamente Entiendo perfectamente Que en Switch Se esté vendiendo muchísimo Porque joder Para mí Para tal y como lo veo yo Lo primero es que para mí Switch es más portátil Que otra cosa Y por eso lo veo así Pero creo que no hay Una plataforma mejor Para disfrutar De este tipo de juegos Ah no Que una Switch O sea Son juegos que te puedes Echar 15-20 minutos Coger la consola La enciendes Te tiras al sofá Juegas 4 vidas Y lo quitas O sea O echas un cagarro 10 minutos Un par de una vida Y lo quitas O alguna cosa así A mí me parece Me parece genial Y también por otro lado Muchas gracias Siempre hay que recordarlo Muchas gracias a A A The Winding of Isaac Por popularizar un poco El género Muchas gracias a A Hollow Knight Por perfeccionarlo Y regalarnos Un montón de DLCs gratis Que ha hecho Que juegos como The Cell Empiecen a regalar También cosas gratis Porque joder Pero The Winding of Isaac No es un Rogue Knight No No O sea Es un Rogue Knight Pero no tiene las plataformas ¿Es el Hollow Knight? El Hollow Knight Sí Pero el de Isaac Es un Metroidvania Pero no deja de tener Ese toque O sea El Isaac es un Rogue Knight Pero no tiene El plataformeo De The Cell Cuando tú pierdes Cuando tú mueres Y pierdes el avance Es un Rogue Knight O sea Ya es El suficiente componente Para el Hollow Knight Cuando muertes Pierdes el avance Hombre Pierdes O sea Pierdes hasta donde has ido Si has descubierto 15 15 habitaciones Esas 15 habitaciones Las tienes descubiertas Pero tienes que llegar A esas 15 habitaciones Hasta que encuentras Un punto guardado Es un Metroidvania Pero Pero Sí que es un Metroidvania Pero sí Es un juego de Es más Metroidvania Es más Metroidvania Que otra cosa Pero Pero coño Es Tiene componentes Pero sí Es Coño Es Death Cell Se parece mucho más A Hollow Knight Es de ese estilo Están vendiendo Tonera Este tipo de juegos Este Pues ya te digo El tío está flipando Con lo que ha vendido En Switch El Blasphemus También está funcionando Muy bien en Switch Y todos estos juegos Estos indies Pero no del montón Estos que tienen algo más Y a la gente les encanta Les entra por los ojos Solamente la mecánica El lore Lo que sea Lo está petando Dentro de un año Vamos a tener Un aluvión de juegos De este estilo Que va a ser la hostia Viendo el éxito Que están teniendo ahora Yo me imagino Al 50% de los estudios indies Diciendo Tenemos que sacar un Death Tales Tenemos que sacar un Hollow Knight Para Switch Tenemos que sacar un Blasphemus Para Switch Muy difícil O sea El nivel es altísimo Ah sí A ver Obviamente no todos Los indies tienen éxito Los buenos Pues tienen éxito ¿Qué se debe hacer? Es lo que tiene el mercado amigo No decís eso Cuando el mercado amigo Cuando es exclusivo Pues eso Y ahora vamos a la última noticia del día Bueno Está bien Son estas novedades Que estamos viendo En el lanzamiento Que ha tenido esta semana El nuevo La nueva librería De Steam Y que os recuerdo Está en beta Podéis ir a Vuestro cliente de Steam Vais a opciones Y allí activáis El recibir El cliente Recibir el cliente beta Recibir versiones beta Del cliente De normaleza desactivada La activáis Y entonces Se os desactivará O sea Se os descargará La versión beta Del nuevo cliente de Steam Y en él podemos ver Este detalle Que es una gilipollez Pero dice De que han renovado Los logos de Steam Se destacarán en dorado Aquellos logros Que son los logros Más raros Que son los que tengan Menos del 10% De los propietarios del juego Y colocará un ribete azul En los juegos A los que se les haya sacado Todos los puñeteros logros Yo no soy nada completista Tú eres bastante Bastante Cazalogros ¿Eh? Hue Hue ¿Tú esto te gusta? No No La verdad que no Nunca lo he sido Sí que es verdad que A lo mejor es cosa mía O a lo mejor me lo tomo Con más calma Pero sí que he notado Que en los últimos juegos Que he ido jugando En juegos de De hace un par de años Aquí El tema Misión secundaria Con misión principal Está mejor hilado Está mejor hilado A la hora de Pues ahora me he hecho Una misión secundaria Ahora juego Una misión de la historia No es tan forzado O tan A elección Pero no soy muy de ¿Sabes? O sea A mí el Coge 20 Coge los 20 tipos De plantas diferentes Me toca mucho 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 los cojones ¿Sabes? Si es un logro De hacer todas las misiones Del juego A lo mejor lo hago Porque lo disfruto Pero recoge Cuatro tipos de piedras Diferentes Se lo pueden meter Por el culo Porque no me gusta Yo solo le he sacado Todos los logros A un juego Bueno Todos más o menos Fue al Civilization 5 Que tenía unos logros Súper absurdos Y muchos en plan De coña Había uno que era Me acuerdo yo El de Busca del arca perdida Que era Llevando a un A un Ahora no me sale Un arqueólogo Llevando un arqueólogo Americano Excava O extrae Un artefacto Egipcio Teniendo A menos De dos casillas A un Arqueólogo Alemán Vale Era pues La referencia En busca del arca perdida Ese me costó Que no lo pueden imaginar Y de hecho Luego hay Muchos más logros De Civilization 5 Que ya son logros De jugar mapas Los mapas De los escenarios De Enzim No me gustan Absoluto No tengo ningún logro Porque no juego Ningún escenario No soy nada Competista En ese respecto Pero dije En el Civilization 5 Dije Voy a sacarlos Tío No Me lo saqué Terminé Y cuando terminé No tuve la sensación De coño Que guay Que ahora tengo los logros Y no decir Vaya tiempo de mierda Que he perdido Vaya puta mierda Estos logros Yo no sé si a la gente Le pasa Me parece que es una buena Pregunta del día ¿Vosotros sois de sacarle Logros a los juegos? ¿Sois unos cazalogros? ¿Funcionan? ¿Funciona como Como ayuda A las ventas Que tengan logros Y la gente se pica Por los logros? Porque en mi caso Es que en absoluto En tu caso Huewe 50-50 50-50 Si el tema De los logros Está bien hecho O sea Si yo me paso A Assassin's Creed Y hay un logro De ver todas las Subirse a todas Las atalayas Seguramente Cuando te pases el juego De 15 atalayas Has visto 12 No pasa nada Si te vas a las 3 Que te faltan Otra cosa Ya son Logros muy minuciosos Muy de dedicarle Muchas horas Pero si son cosas De que vas Haciéndolas sobre la marcha A mi no me importa Mira Dice Mango en el chat Si Chapiclo dice Me da pereza Wally dice Logros Eso que es XD Tu eres de sacarle logros Yuste Con esto ya nos vamos Yuste se ha ido Se ha ido hace un par de minutos Ya se ha marchado Bueno Pues imagino que con el poco tiempo Que no puede ni pasarse los juegos No creo que esté yo dándole No creo que esté yo dándole A los logros No creo Pero me cago en la puta Yo es que ya te digo Me maravilló Pues sobre todo Pues creo que Los logros más o menos Llegaron a partir de la 360 ¿Verdad? 360 Play 3 Se establecieron los logros Play 3 Y no lo entiendo No entiendo Los cazalogros Me supera Yo ya te digo Solo he hecho un esfuerzo De decir Mira le voy a sacar los logros Porque llevo 1500 horas A ver Muchos eran Coñas Y algo super difícil De sacar Pero era por la coña Era gracioso Lo de sacar En busca de la arca perdida El logro ese Era gracioso Pero es que Otra cosa es un logro Como hay uno en Dark Souls 3 O yo supongo que en casi todos los Dark Souls Está ese logro El de conseguirse todos los objetos O todo tal Y bueno Uno de los objetos En Dark Souls Solo te lo dan en el New Game más 4 O un anillo Y tienes que pasarte el juego 4 veces O sea Pásate el juego 4 veces si quieres Pero tener que pasarte el juego 4 veces Por obligación Para ese logro A mi me parece una mierda Ese es el punto Que yo le pongo a los logros Es el límite El límite de que Yo tenga que hacer Más de la cuenta Dice Zaraquito Yo solo he completado al 100% El blockbomb Y porque me vició Como un enfermo El resto de juegos No me llama la atención Completarlos al 100% Yo más o menos me pasó Eso lo que te pasó a ti con el blockbomb Me pasó con la de la dirección 5 Y ya te digo No tengo todos los logros Porque no tengo ningún logro de escenarios Porque no me gusta jugar escenarios En la dirección 5 No me gusta Tiene una opción Que al que le gusten los escenarios Pues se lo pasa la pipa con ellos A mi no me atraen Y no los juego Y no tengo ningún logro relacionado con ellos Yo si tengo varios juegos Este año Sí, yo si tengo varios juegos pasados Del 100% de los logros Uno de ellos es el Dragon Quest XI Que agüita Pero después hay otros Que son el 60 El 70% de los logros Porque ya te digo Muchos logros son chubinadas Super rebuscadas Para tirarte Haciendo los 150 horas Y paso Pero que paso Hay una cosa que tiene Uplay No sé si lo sabéis Pero no tiene A ver Los logros que tiene O las cosas que puedes conseguir Que desbloqueas De hace esto Haz lo otro El típico logro Te da como puntos Y luego todos esos puntos No sé Ucoins No sé cómo se llaman Luego se lo puedes utilizar Para comprar por ejemplo Cosméticos dentro del juego A mi me pasó con el ano 2070 Y con el 2205 Podías desbloquear Cosméticos Jugabas Te daban logro Y eso O sea Había como Había una retaída de logros Y unos cuantos de ellos Te daban como moneditas Y cuando conseguías esos logros Te daban esas moneditas Y con esas moneditas Podías comprar cosméticos Y de hecho Creo que con esas moneditas También puedes hacerte Con descuentos En la tienda de Ubisoft Puedes 20% de descuento Porque te gastas X monedas Que has conseguido con logros No sé si de alguna tienda Tiene ese sistema También Yo sé que en Uplay existe Porque en los ano Me pasó Me gasté todas las moneditas Que gané en el 2070 Los metí en cosméticos Y luego creo que conseguí Moneditas en el 2205 Pero no las gasté todas Y tengo como unos acumulados Y de cuando me dice Canjealo esto Por un 20% de descuento No sé qué Y digo Coño Jugar Conseguir logros Que te dan monedas Para que luego Dentro de la tienda Puedas Obtener descuentos Me parece una buena idea Ahí tienes un aliciente De luego Que no sean unos cabrones Y si te invitan logros Súper rebuscados Pero ahí tienes un aliciente Le dedicas horas al juego Y te lo recompensan Con moneditas Para comprar cositas Está bien Yo es que nunca He tenido la necesidad De que Quizás lo que pase De ser busca logros Porque yo Vengo de una época En la que te comprabas Un juego al año Y lo reventabas Claro Entonces eso de No te vamos a poner logros A ver si la gente Sigue jugando el juego Esto de que se habla De que menos de un 40% De la gente Se termina los juegos Yo es que no tengo necesidad No juego todos los juegos Ni mucho menos Pero el que me pillo Lo reviento Y cuando lo reviento Pues paso a otro Que me puedo comprar Un juego al mes O cada dos meses Pero ya te digo Lo reviento reventable Bueno Tengo por aquí Podría ver Podría ver Yo tengo ahora mismo Todos mis juegos Con los logros y tal Hay cosas por aquí Muy rebuscadas Sería interesante Uy El de Cine 5 Eran rebuscados Pero algunas eran también Muy graciosas A mi me gustó mucho Dice Ulises Amores Y los logros que te dan monedas En Uplay son fáciles En plan acabar el juego Cosas así Los difíciles no dan nada Si es cierto Los logros que te daban Esas moneditas Por ejemplo En el enano Recuerdo que era Coloniza una isla Llega a nivel tal Eran cosas muy sencillas Cosas que las vas a hacer Ni vas a tener que acabarte el juego Y te daban esas monedas Y con esas monedas Podías comprar cosméticos Dentro del juego Como Otra skin Para los edificios Por ejemplo Me la invento O esas moneditas Luego las puedes canjear Por descuentos En otro juego Eso me ha parecido muy guay Creo que no he visto Ninguna otra tienda Que haga eso Con los logros Ese extra De sacarte logros Pero bueno En cualquier caso La verdad que no Es interesante En cualquier caso Estoy mirando Miquel Y mis platinos son Escucha Agarrar los pantalones Y abrir la boca ¿Vale? Mis platinos son Dragon QS11 Y el puto fucking Sekiro Esos son mis platinos Cuando veo Sekiro al 100% Es como Ven aquí hijo mío El Sekiro estaría Wolfito Ven aquí Wolfito Pues esa es la pregunta del día ¿Sois de jugar logros? ¿Sois de sacaros todos los puñeteros logros? Me parece una buena pregunta Porque Yo te digo Siempre tengo curiosidad Porque a mí me importan un bledo Pero sí que hay gente Que caza a los platinos Como unos cabrones Hay gente que juega Y aquí en el mismo chat Ha habido gente que dice que sí Y gente que dice que no Dime, wow No, no Digo que hay gente que sí Que hay mucha gente Que es juego y platino Yo estoy en 50-50 Se podría decir Yo es que cuando me paso el juego Cuando O sea Para que me entiendan No es el logro el que me dice Ya la has conseguido todo el juego No Yo cuando considero Que ya no voy a tener de jugar más el juego Pues lo dejo de jugar Y a veces me saca todos los logros Y he seguido jugando Quiero decir No Me importa la mierda Bueno En cualquier caso Esta es la pregunta De hoy Justes ha marchado ya Porque tiene una de faena Que flipas No va a poder el pobrecito Jugar al Al Link's Awakening En este finde O yo creo que se la ha pillado Bueno y se encuentra en la Switch El que sí que se ha quedado ¿Por qué se la ha pillado? Si es un zorro El que sí que se ha quedado Como un hombre Es Arrobita Oye Tienen más cosas que dar Si quieres que estemos 10 minutillos más Sí que ahora viene el Premium Y estamos más tiempo Pero Sí, ahora viene el Premium No, nada El programa ya está bien Una hora y ocho minutos El programa ya está bien Está bien, joder Sí, ahora nos vamos a la sección Premium Arrobita Hola Y yo soy Que me hayáis disfrutado Esta semana Fagales Este tío Que trae unos guiones espectaculares Que te he cortado Es el puto Gigi Micael Vuestro padre Pues eso Gigi Micael Seguidnos en redes sociales Dándonos amor en YouTube Que nos ayuda mucho a crecer 270 chaval 270 Gracias chicos ¿270? 271 271 271 personas Por la mañana Me cago en la puta Sí tío Muchas gracias Vamos a hacer de vosotros unos Bueno En la jerga Gamer Estar despertado a las 12 de la mañana Es un poco como trasnochar Ya te digo Es como trasnochar Yo se lo te digo Que ayer Vamos a reventar el horario gamer A esta gente Ayer por lo menos Estaba viendo a las 4 y pico de la mañana A los de Gran Hermano durmiendo Y cuando me despertado Todavía estaban durmiendo Estabas Gran Hermano durmiendo Ya está Gran Hermano durmiendo Y comentarlo en Foro Coches Dios Madre mía Ajá 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 Ahora Ahora empiezo a entender Por qué Juste quiere que la peña ponga su DNI Ajá En cualquier caso Ahora vamos con la sección premium Al resto Nos despedimos hasta el lunes A las 11 Pasad buen finde Os hemos dado toda la información Relevante De videochocos Para que paséis Tranquilamente el finde Hasta el lunes Y nos vemos Os dejamos con Kojiman Hasta luego Adiós Adiós Kojiman Kojiman Kojiman